Pues ya estamos al lío, tercera etapa, media hora para salir, ¿eh? Piernas ya pican que flipas. Pica más, hacer corto y rápido que más distancia y rimas más tranquilos. Mira, estos rimas a mí me destrozan. Y hoy va a picar, ¿eh? Ya empezamos por playa. Dejad las pompis. Mis ochinos hacia abajo. Venga. Sí, 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 venga, todos hacia abajo, todos hacia abajo. Que buscas escapar de un adversario que te quiere preso. Mucha gente hoy, ¿eh? Los tres días ya. Sin finalidad. A ti. Que persigues la vida como si fueras. Ya salen las chicas y diez minutos después salimos nosotros. Pinta calor, ¿eh? Bienvenidos a los Testigos Tranquil. Tres, dos, uno. ¡Ai, León! ¡Vamos! ¡Lleones a la sabana! ¡Vamos a la sabana de Pinta! ¡Vamos a los testigos! Ahí vamos. ¡Playita! Aquí los ansios ya no corren, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Aquí los ansios ya no corren, ¿eh? ¡Qué atrepelado dónde está! ¡Cabrones! Aquí viene la subida dura. Esta parte... ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Estoy bien? ¡Ey! ¿Qué tal, cómo estás? Aquí trabajando. Muy bien. Es una parte que veníamos siempre entrenando yo y Javi. Es una parte técnica y dura. Pero está muy chula. Y sobre todo... Bueno, la mayor parte está en sombra. Así que nada. Hasta arriba. Ahí vamos. Ahí vamos. Disfrutando. Ahí hay a la paella. There hay pa ella. Y esto es una locura,ahora. No, no. No. ¡Se nota, eh! Se nota, se nota Cabrones Pasa, pasa Cabrones Ya hemos llegado Aquí hay caminata Esto es lo peor que puede pasar en un camino así Que baja reteniendo, pesando peso La gente va tranquila caminando Que es normal Y la salida es así, pues lo que tiene Que al final se cae la gente por retener Mira la chumbo bajando reteniendo La gente se cae, es que es normal Esto no se puede bajar así Depende de los que van delante mío así Esto es lo que tiene cuando competimos Primero tiene que hacer los pesados en los de 10 No Salida normal Pues hay gente de 21 que corre más Y de 42 Pues nada, otro es mudo Kilómetro 5 y medio Siento la carrera, mira Tranquilo sí, pero si vienes a competir Yo voy cuarto, ¿sabes? Pero, ¿qué hago? ¿Va a gobernar todo el rato toda la carrera? Y encima te desayuno Me van a tener que poner puntos, ¿eh? Ahí, ahí, donde estéis vosotros Cuidado, ¿eh? Cuidado, que esa piedra es la que me ha cortado a mí Pues aquí tengo que cerrar el vídeo Estoy justamente ahora terminando de editar De editar los tres días Y bueno, pues nada Al final ayer Tuvimos que esperar casi una hora Quedaban dos kilómetros y medio No llegaba a tres para meta Pero, bueno Al final Ya te digo Me raspé Después de rasparme Me... Dije, bueno, es un raspado y ya está Seguí corriendo para arriba Dije, bueno, ahora cuando venga la bajada Podré apretar Que entre que no he podido correr Entre medias Y la salida que he querido guardar Porque conozco esta carrera, más o menos Y sé que si salgo muy rápido Voy a caminar toda la subida Y mi idea era más o menos Salir a un ritmo fuerte O sea, a cuatro Tres cincuenta a cuatro Pero no por debajo Para luego correr Sobre todo las dos o tres subidas Que son así un poquito de camino y tal Que sé que me cuestan correr Sé que se la puedo correr Y ahí adelantas muchísimo Y luego, pues evidentemente Apretar toda la bajada Y la parte final No ha podido ser Así que nada Me he tenido que retirar Una pena Porque iba a cuarto de la general De hecho Uno de los chicos Que es amiguete mío Que es una pena Que la segunda etapa Se perdió Porque si no Seguramente iría segundo Ayer Yo le llevaba O sea, a mí me llevaba El segundo Cincuenta segundos Y Y a él, por ejemplo Tenía una diferencia De cinco minutos Y ayer lo vi Vi la clasificación En final Y solo se llevaron Dos segundos O sea, no ha hecho Tercero por dos segundos Una pena, la verdad Así que Nada Al final Pues eso No he podido terminar Pero bueno Han sido tres días Muy guays Ayer simplemente Que ya os lo dije A la organización Un poquito el tema De que yo entiendo Que tiene que haber Visibilidad De las mujeres Y cada vez Tiene que haber Más mujeres compitiendo Pero yo pienso Que a veces también Mi opinión personal Es que una carrera Como esta Sobre todo de trail O sale en media hora Antes Y aún así Habrá embudo Yo sigo recomendando Que yo creo Que las salidas Tienen que ser Conjuntas ¿Por qué? Porque al final Hay chicas que corren Muy rápido Yo por ejemplo Siempre suelo llegar Con la primera chica Y la chica Yo creo que también Ir solas Toda la carrera No creo que les tenga Que hacer mucha gracia En cambio Ir a lo mejor Con tres o cuatro chicos Que están peleando Allí a lo mejor El podio O están peleando Las posiciones allí Después del podio Yo creo que también Les motiva La verdad Y les hace que no vayan solas Pero bueno Como os digo Al A ver si no se me muere el perro Madre mía Al final Como os digo Yo creo que esto también Es el El disfrutar La carrera Yo la he disfrutado muchísimo Una pena ayer El corte Al final Ya te digo Me llevo la ambulancia Tuve que esperar casi allí Un buen rato Luego me llevo la ambulancia Al hospital Al final me pusieron Pegamento Y puntos de esos blancos De hecho os tengo Aquí como unos puntos blancos Y bueno Al final pensad que Es una putada para mí Porque este miércoles Tenía una carrera de ciclismo Y el sábado Pues quería intentar hacer Marca personal en 10 kilómetros Una carrera bastante Rápida de aquí de la isla Que han hecho este año Un circuito muy rápido O eso pinta Así que bueno No pasa nada Han sido tres días Donde yo nunca he hecho Carreras así tan rápidas Y así seguidas Y me he notado fuerte Pero me ha costado recuperar Y sobre todo También mentalmente Saber sufrir Al final pensar Que si estás acostumbrado A hacer carreras De larga distancia ¿Qué es lo que hace? Que tú igualmente Vas a ritmos más tranquilos Es duro Porque son muchas horas Pero son ritmos más tranquilos Pero bueno Hemos disfrutado muchísimo Espero que os hayan gustado Los vídeos Muchas gracias A todos los que os habéis acercado Tanto a la salida Como a las llegadas Para saludarme Para Para decirme Que os gustan los vídeos Que os gustan los vídeos De trail Y que os gustan también Un poquito El Como hago yo los vídeos Así que nada Os animo a que sigáis viniendo Y nada Espero que todos Podéis disfrutar Esta carrera Como la he hecho yo Y nada Un abrazo Y hasta luego